Hola a todos, soy Depestrive y estamos en FK Journey y hoy vamos a hablar de lo nuevo que ha entrado Bueno, lo nuevo entró hace ya unos pocos días, pero yo lo he desbloqueado ahora mismo Y es el tema de las pruebas de Dura Depestrive, yo lo desbloqueé ayer, no te he preguntado, ¿vale? Habrá gente que no lo ha desbloqueado todavía y está un poco interesado en saber qué son las pruebas de Dura Y sobre todo, bueno, qué es lo que puede esperar de este modo de juego Y de este, porque este modo de juego mete una nueva característica, ¿vale? Que es el tema de los emblemas como tal, que podemos equipar hasta un máximo de 3 a cada héroe Y eso lo que suele hacer es, o lo que suele hacer, lo que hace es mejorar las estadísticas base determinadas Estadísticas base de los distintos héroes, ¿vale? Como veis aquí funciona un poco de forma similar a las torres estas de facción Pero esta vez, en vez de dividirnos por facciones, vamos a dividirnos por clase, ¿vale? Según aparece aquí, está amanecer y si damos aquí está atardecer, ¿vale? Dependiendo del día, se abre una u otra Marte, jueves, sábado se abre amanecer Y lunes, miércoles y viernes se abre atardecer Los domingos entiendo que ambos estarán abiertos y demás Porque aquí sí que pone acceso total el domingo, pero aquí no pone nada Pero entiendo eso, que son ambos, ¿vale? Entonces aquí si le damos al resumen, que aparece Vale, entiendo que cuando es amanecer hay unos héroes determinados que están bufados, ¿vale? Que tienen la cosita esta Y cuando es atardecer hay otro tipo de héroes que están bufados También dependiendo de la propia clase, ¿vale? Lo tenemos aquí, es simplemente ver, vale, pues esto en atardecer este día, tal, tal, tal Obviamente hay que cuadrar Atardecer, mago, vale, pues esto de aquí van a ser los que están bastante potentes, ¿vale? Diges mágicos exclusivos Reglas, las pruebas de Durá constan de dos temas Amanecer y atardecer Hay un total de 12 desafíos del tesoro disponibles Y cada tema incluye 6 desafíos del tesoro Tesoro cooperativo Tesoro concentrado Tesoro del asalto Tesoro arcano Tesoro del vendaval Y tesoro de muro de fuego, ¿vale? Es esto de aquí que lo pone justo debajo Concentrado, vendaval, tesoro cooperativo, etc, etc Va a estar interesante el de tesoro cooperativo Pero bueno Amanecer y atardecer se abrirán en días alternos De lunes a sábado Y habrá dos desafíos de tesoro disponible cada día Mientras que los domingos se desbloquearán los 6 desafíos del tesoro Del tema designado Este ciclo se repite cada dos semanas Ah, entonces el domingo no es que se vayan a abrir tanto Amanecer como Atardecer Sino que este domingo se va a abrir Atardecer con los 6, ¿vale? Con las 6 cosas estas Uy, con las 6 modos, ¿vale? Pues el domingo se van a abrir los 6 modos de Atardecer Y el domingo siguiente entiendo que se abrirán los 6 modos de Amanecer, ¿vale? Entonces está interesante saber eso Luego, cada desafío del tesoro tiene varios pisos Y hay que cumplir ciertas condiciones antes de desafiar a un piso concreto Cuanto más lejos sea el piso, mejor es serán las recompensas Esto ya lo he visto yo aquí Porque me he enfrentado a este primer piso He conseguido esta recompensa como tal Pero si quiero ir al segundo piso no puedo Porque tengo que avanzar a, bueno, pues la etapa 345 como tal Sin embargo, sí que puedo volver a pegarme aquí Para coger lo que viene siendo los propios, bueno, pues los botines, ¿no? Y pone botín potencial porque es posible que al pegarse aparezca, ¿vale? El tema es, lo que no me ha quedado claro mucho es como Porque pone ficha de durada Esto es lo que utilizo para volver a pegarme en una zona, ¿no? En una etapa, por ejemplo, la etapa 1 Lo que pasa es que no me aparece en general Cómo puedo conseguir esto de aquí Es decir, agradecería un poco que me dijeran Oye, pues esto lo puedes conseguir de esta forma o de esta otra forma, ¿no? Pero bueno Y hay algo más por aquí que leer Vale, cuanto más alto, mejor es recompensas Bueno, en cada desafío del tesoro Los héroes consiguen bufos distintos, ¿vale? Haciendo que sea significante, ¿no? Bueno, que sea importante el tema O que den bonus significativos a este tipo de héroes Es decir, que aunque tengas un héroe peor que otro Si este héroe está bufado Pues la idea sería utilizarlo, ¿no? Al realizar ficha de durada Al realizar cada desafío del tesoro Se consume una ficha Que esto es lo que hemos visto La victoria te proporcionará Una gran cantidad de dijes mágicos Mientras que el fracaso Supondrá la devolución de la ficha de durada Esto es interesante, ¿vale? Y ya que no vamos a tener muchas, al parecer Pues al menos que si fallamos No lo devuelvan, ¿no? La cantidad de fichas de durada Se reinicia diariamente O tendrás tres al día Vale, perfecto Esto era lo que yo quería saber Nos dan tres al día Después de superar los pisos Seis y doce De diez desafíos del tesoro individuales Puedes recibir una ficha de durada Adicional Adicional No sé ni hablar Adicional al día La ficha adicional se puede recoger Al día siguiente de superar los pisos Vale, perfecto Dijes mágicos Los dijes mágicos Se pueden equipar en tres lugares diferentes Y los obtienes al azar Con la misma probabilidad ¿Vale? Es decir, te puede salir Una vez te toca uno de estos Para, imagínate Temesia Pues te puede tocar en el centro Aquí o aquí ¿Vale? It's magic germ Bueno, de cada Cada cosa de esta mágica ¿Vale? Es específica de un héroe Y no puede ser equipada En otros héroes Para los héroes que ya has obtenido Estos emblemas mágicos Son accesibles en la Bueno, cuando entras en lo de los personajes Pues cuando entras en la interfaz del propio héroe Ahí lo puedes ver Si tú no tienes un héroe específico Estos charms Estos emblemas mágicos Se convertirán Serán accesibles una vez que los tengas Es decir, tú puedes conseguir cositas de héroes que no tengas Y una vez consigas ese héroe Se te desbloqueará eso Cosa que está bastante bien En todo el desafío del tesoro Hay dijes mágicos Vale, se llama dijes mágicos ¿Vale? No sé por qué lo estoy llamando Emblemas mágicos Hay que llamarlos dijes mágicos ¿Qué me dijiste? Lo que te dije Bueno, tonterías Además, cada desafío también Aumenta la tasa de obtención de dijes mágicos exclusivos Para los héroes de la clase correspondiente ¿Vale? Es decir Que si yo, por ejemplo Me pego aquí Es más probable que salgan dijes De héroes con esta clase Lo cual me interesa bastante Porque los carries más tochos Pues están Son de esta clase de aquí ¿No? De tirador a distancia Entonces vamos a gastar lo que nos queda Lo vamos a gastar ahí ¿Vale? ¿Qué más cositas? A ver Vale Aumentará Todos los dijes mágicos de héroes con el mismo nombre Tienen estadísticas idénticas Sin valores ni tipos de efectos aleatorios Perfecto Esto me gusta Cada piso de cada desafío del tesoro Tiene condiciones de todo despejado Correspondientes La primera vez que despejes por completo un piso Obtendrás recompensas Y desbloquearás la función barrido para ese piso La función barrido te permite consumir una cantidad determinada de fichas de durad Sin entrar en combate y obtener directamente ¿Vale? ¿Esto qué significa? Significa que si tú Yo entro aquí Y me pego aquí Y creo que el detalle de esto es Bueno, no lo ponía No lo ponía Pero imagínate que es Mira, le voy a dar a batalla Es gana en 60 segundos o menos Si yo ya me he enfrentado una vez a esto y he ganado en 60 segundos o menos Esto lo que me permite es que poder utilizar el barrido aquí Porque ya lo he hecho de forma perfecta ¿Vale? Entonces, como vemos, voy a hacer el barrido dos veces Cosa que me parece perfecto Y aquí me pone lo que he ganado ¿Vale? He ganado una épica Fijaos que es todo azul Menos esta que ha sido épica de Ries ¿Vale? Pues entonces ya lo tenemos clarito Nos ha tocado una puta mierda Pero también entiendo Entiendo un poco que Al final estamos en la primera etapa De no sé cuántas habrá Pero como han dicho había como hasta 12 o así Entonces entiendo que poco a poco irán mejorando la cosita Habrá legendarias y demás Entonces, ahora Hemos hecho todo esto Ya no tengo los emblemitos estos para poder pegarme y demás ¿Qué hago ahora? Pues obviamente vengo aquí Y como veis tengo exclamaciones nuevas Si pincho en nuestra coleguita Fijaos como aquí Pues tengo esta nueva cualidad O este nuevo apartado En el cual puedo mejorar al propio héroe En este caso me ha tocado pues esto azul Que es una puta mierda Y me ha tocado el de la derecha Y simplemente pone Que me da un 1,5% más de vida Y un 1,5% más de ataque Lo cual le damos a decoración rápida Y lo ponemos Y ahí como veis Nos va subiendo Es interesante Realmente no es algo como demasiado Difícil de entender Ya la había colocado la de la derecha A nuestra querida Temesia Pues ahora la de la izquierda Y esta de aquí Que hace 2% de vida Y 2,7% de defensa física y mágica Y la otra ¿Da lo mismo? Vale Pues vamos a decir Parece que da igual El orden un poco No el orden tanto Pero sí que da igual Que mientras sea el mismo color Pues ya va a dar las mismas estadísticas Independientemente de si es a la derecha O es a la izquierda Aquí nos aparecen como cosas distintas Que esto es Dije Aguileño Dije Osuno Y luego aquí sí que nos van apareciendo Van apareciendo distintas Entiendo que es que La que nos ha tocado a nosotros Es el de la mierda esta El del escudo de los de la luz Entiendo Pero entiendo que conforme vamos subiendo de nivel Porque este escudo no lo estoy viendo yo por aquí en ningún lado Ah mira aquí Este Es este de aquí Sí pero este está en épico Entonces entiendo que Lo mejor es el Para esta tía Es el del oso Porque esta Esta carita aquí Bueno carita sabes Este signo de así Vale Hola Entiendo que es lo que mejor le viene Ya le están diciendo O ya te dicen Porque obviamente Así a priori Viendo simplemente estadísticas No tienes ni puta idea De que es lo que mejor le va Entonces es interesante en general Porque no solo te va mejorando Las estadísticas Sino que además Al principio Obviamente te va a dar Lo que te va a tocar Obviamente no va a ser Lo que tú quieres Pero poco a poco Conforme vayas siguiendo Lanzando O haciendo etapas De las pruebas de dura Y demás Pues vas a ir Consiguiendo mejores piezas Que va a ir haciendo Pues eso ¿no? Que el progreso sea más interesante Y demás Mira aquí hemos pillado dos Creo que no va a haber Ninguno en el que pueda Hacer los tres Que hubiese estado interesante Que me salieran Los tres Para ver que pasa Vale Equipa de restrijes mágicos Élite O superiores Para activar la bonificación De conjunto De héroe de temporada Y si pincho aquí Vale Élite Vale Ah mira mira 15 segundos después del comienzo De la batalla Aumenta el daño infligido En un 5% Además otorga 15 de velocidad de ataque Y 40 segundos después del comienzo De la batalla Ojo que eso está muy muy bien Es decir Entiendo que cada uno Tiene lo suyo ¿no? Es decir Si yo vuelvo a Temesia A Temesia no le vas a dar Velocidad de ataque ¿no? Entiendo A ver Vale Cada uno tiene lo suyo Me parece interesante en general Que le da un poco más de profundidad Al juego Sin necesariamente darle complejidad Porque ya ves tú Que no tiene nada Son tres tonterías Pero me parece Me parece bastante interesante Entonces no sé Decidme vosotros en los comentarios Que opinéis al respecto De este tema Yo creo que es una de las mecánicas nuevas Que va a hacer Pues eso Entiendo que esta mecánica No va a seguir Después de esta temporada Sino que va a simplemente ser La mecánica típica De esta temporada Añadida ¿no? Con respecto a las otras Pero me parece interesante Que vayan metiendo cositas nuevas Cositas distintas Y demás Igualmente Dejadme en los comentarios Que os parece Todo este tema Y eso Y nada Yo voy a poner este vídeo A renderizar Y a seguir Que hoy apenas le he dado caña al juego Y quiero darle Por cierto Mañana Que ya lo vi en su momento Lo vi ayer Pero no iba a hacer un evento No iba a hacer exacto No iba a hacer un vídeo Solo hablando del tema del evento Pero Como ya sabéis Va a entrar un eventito nuevo Que va a haber una skin De Odi Y demás Entonces Vamos a verlo ¿Vale? En su momento Es decir Mañana cuando aparezca Pues haré vídeo al respecto Y demás Donde está el tema del diseño ¿Vale? Es esta skin de aquí Que a mí personalmente Tampoco veo que cambie Cambia el pelo Y ese tipo de cosas Está guay Pero me hubiese imaginado Un poquito más Pero bueno Al ser las primeras skins Tampoco estoy yo aquí Como para quejarme Y demás Entiendo que esto es lo que pasa En la gran mayoría De gachas Pero bueno Decidme en los comentarios Que opináis al respecto Y nada más Espero que os haya gustado Un besito en ese objeto Tan rico que tenéis Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo ¡Suscríbete al canal!